¿No se ve ni mierda? Tengo que grabar desde allá Y se bajo Holanda Holanda y eso está mal Porque al final te van a olvidar el mapa Eres Surinam No puedes hacerlo muy bien Porque te va mal Hay tantas bombas con el batido Y ese día está obviando Si yo tengo un problema Me pongo Paraguay Y soy tan ilegal Es que me dicen Uruguay Bueno, mira, yo hablo de países Pero yo soy buen peruano Reconozco mis raíces Reconoces tus raíces Soy muy criminal Soy buen chamo Hasta en Senegal Sé no mal Acabamos demasiado bien Algunas personas quieren estar en Argentina Para pintar el tren Quieren pintar el tren Pero pasa No puedes hacerlo bien Estando de tu casa Porque quieren pintar el tren Que pasa por los rieles que no tienen Porque solamente ganan Porque solamente ganan ¿Qué le pasa, men? Idiota En África no comen Por lo menos aquí comes Allí no, men Oye, hermano Hablando de países Creo que perdiste, men Perdiste, men De eso desde la infancia Siempre ando chino Como en Croacia Porque soy pro Asia Aquí metemos rima Super criminal Tenemos países de verdad Nada digital Nada digital Nada digital Pero eso no te sacia Tú eres pro Asia Yo vengo de Francia Elegancia, esencia Que te sacia Pero no puedes hacerlo bien Te falta constancia Te falta constancia Le falta constancia Lo que le falta Es rapear a este sano Sabes por qué te volviste pastelero Porque tu viejo dice que te mía Descendencia de italiano Un fuerte aplauso Fantástico Tienen derecho a una réplica Ya lo saben En 3, 2, 1 Pasa Réplica entre JR y Calero Ok, fantástico Gracias Que le sacara la verga Nunca te mueras Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Es cierto Que a menudo comienzas 4x4, 3, 6, 10,000 Sangre, saca la guan Sangre Vamos J.R. Qué chifo eso. Súbenle, súbenle, súbenle. Tres, dos, uno. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Espérate, 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 espérate. Espera, 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 ahí. Tres, dos, ya. Pero cállate, porque vine a matar. Tengo tanta sangre que vas a vomitar. Hijo de mil perras, la verdad es que no me ganas la batalla. Porque no me ganas, tú tiras la toalla. Tiro la toalla, en esto soy experto. No entiendes, mi hermano, te abro a corazón abierto. Tú serías un buen delantero. Porque solamente te esperas el centro. Yo espero el centro. Pero como soy delantero, hago el gol y todo el mundo contento. Vete a la mierda con fulera preparada. Yo vine a rapear, mi letra es improvisada. ¿Qué? Haces atribute, pero lo malo del cuento es que perdiste 4 a 3. No importa cómo lo hagas, debes de ganar. No importa si piel, sangre y huesos debes dejar. Tocarme si es 4 a 3. Sea como sea, soy yo contra 10. Entiéndeme, porque ganó el partido. Tú no puedes jugar porque tú estás suspendido. Suspendido, esa mierda no me enoja. Por eso de frente el freestyle siempre se te despoja. Contra mi hijo no te encoja. Recuerda que son 10 contra 1, si te sacan 10 rojas. ¡Tiempo! El jurado ya lo sabe, no hay réplica. Pasa 1, en 3, 2, 1... ¡Pasa Calero! Señor Calero.